El horizonte, donde está mi compa, listo, extrañando botas que compró hace como 5 años. Ayúdame, es que nos falta demasiado. Apenas vamos empezando. Estoy esperando a mi amigo. Este día está un poquito más abajo. No alcanzo a ver la parte que está... Se dice nada. Vamos dale. Vamos a descansar un rato. Listo. Falta poquito. No sé si... Vamos a continuar hasta allá. Vamos a seguir. 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 Gracias por ver el video.